Gente muy buenas a todos, espero que tengan un muy buen comienzo de año nuevo y como sabes todos los domingos aquí en República Manga tenemos nuestro rinconcito donde hablamos de manga te muestro los mangas que estuve leyendo en la semana para comentarlos te muestro las compras que hice este último fin de semana y también alguna noticia y alguna otra novedad que tengo para mostrarte así que con esto gente arranquemos Bueno y arranquemos con la compra de la semana que hice que bueno, no fue mucho, es un solo tomo nomás que es Dorogedoro 9 que la semana pasada había terminado de leer el tomo 8 y la anterior había terminado de leer el tomo número 7 o sea me voy leyendo un tomo por semana tranquilamente 7, 8 y ahora 9 que anoche me senté a leerlo gente y me comí la mitad del tomo gente en una sola sentada increíble Dorogedoro, me gusta el último como la autora digamos hace un resumen del capítulo o del tomo completo y te pone pasó esto, 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 esto y esto y son tantas cosas porque tiene tantos personajes que son muy muy buenos cuando termina de hacer ese resumen la autora te pone pasó esto, esto, explotó esto salió aquello y abajo te pone esto, esto es Dorogedoro es muy bueno gente, creo que ya está por demás de decir lo que te lo recomiendo porque es un manga excelente gente bueno y ni hablar también de la calidad de la edición la que la publica y brea porque es una locura miren ahí lo tenemos al jefe los que leen Dorogedoro más o menos se darán cuenta de lo que estoy hablando y miren lo que es la sobrecubierta gente de este manga es hermosa aquí también lo tenemos al jefe miren y y miren lo que son esos contrastes de negro con rosa esto todavía no ha llegado todavía no me quiero spoilear mucho pero bueno gente esto fue la única compra que hice el viernes porque no salió ninguno de los otros títulos que estoy siguiendo pero bueno quería mostrárselos y también comentarle también otra cosa que pasó este viernes que fue el aumento de cuatro mangas formato V6 que como ustedes saben los formatos V6 de Ibrea estaban saliendo cerca de 4.500 pesos a excepción de Chojin X que estaba saliendo 5.700 bueno pero emitieron un mail digamos donde informaron que Blood on the Trucks pasaba de 4.500 a 5.700 al igual que Innocent y al igual también que Museum menos Kingdom que Kingdom queda en 5.000 pesos bueno no iba a hacer un video para poner esos cuatro mangas con los precios nuevos porque no sé ya lo emitieron ese mismo viernes subieron los precios así que ya ya estaba digamos ya cantado ya que si vas a comprar el manga y vas a encontrar con ese precio así que bueno ¿qué más tengo para mostrarte? ah esto y vamos gente con la lectura de la semana que fue Traigan digamos en este en este formato V6 que publicó aquí en Argentina LARP Editores en el año 2013 bueno aquí arriba te dejo el el review por si no lo viste y más o menos no sabes de qué es este Traigan acá lo explico completamente y también vemos las obras del autor bueno lo publicó LARP en un formato V6 sin sobrecubierta en dos volúmenes esto en Japón se publicó en tres volúmenes bueno aquí en Argentina lo tenemos así y también publicaron en Japón Traigan Maximum que contó con 14 volúmenes aquí LARP únicamente pudo publicar estos dos y de vuelo a editorial murió pero bueno fue una lástima gente todo formato V6 como dije sin sobrecubierta el dibujo gente de Yasujiro Naito es muy bueno gente me encanta miren los que están esos dibujos High Noon on July miren ese dibujo que bueno que está y obviamente vemos la evolución del autor digamos en lo que es el dibujo cuando comienza aquí en Traigan y después se va a Maximum una una cosa de loco gente me quedo sin palabras por ahí para describir lo que es digamos el personaje principal y los enemigos gente Knives y toda la banda los Gun o Guns no muy bueno muy 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 lindo tomo y no me quiero imaginar digamos lo que va a ser esto imagínense cuando lo publique Ibrea que lo había anunciado en un formato A5 de 2 a 7 volúmenes con sobrecubierta imagínense lo que va a ser es una locura y manga que obviamente te voy a mostrar y también lo voy a coleccionar porque es una obra maestra gente bueno te voy a mostrar un poquito de traiga el máximo que también está muy bueno gente miren un poco el dibujo está bárbaro miren que uno que está si encontramos un panel más grande hace un dibujo bien grande a ver creo que miren como no está ese dibujo miren los paneles están bárbaros gente creo que se merece digamos esta obra se merece un formato como lo va a publicar Ibrea un formato A5 me imagino que también va no sé si esto lo irá a publicar como dice 2 a 7 volúmenes me imagino que va a publicar estos dos digamos formato A5 y los demás 14 los va a hacer digamos en 7 volúmenes digamos 2 en 1 ya veremos como gente estaba anunciado para mediados del año próximo miren que bueno que están los dibujos gente no muy buen muy buen manga muy lindo manga y obviamente aquí te lo voy a mostrar bueno y otra cosa también que venía pensando gente bueno esto no hay nada oficial sino que es algo que viendo como viene el panorama nos vamos viendo que Ibrea ya viene publicando todo lo que dejó atrás digamos lar como por ejemplo Naruto como por ejemplo One Piece como por ejemplo también las novelas de Rumiko Takahashi de Ranma si me lo recuerdo y también Monster y ahora va a publicar también Trigan y bueno también Trigan Maximum espero que tengan las licencias de los otros mangas que faltaron de publicar del ARP como por ejemplo Orange Horse Club y también Vampyr Knight ustedes me van a déjenme volar con la imaginación pero me imagino un Vampyr Knight gente formato A5 con sobrecubierta laca sectorizada todo color rojo con el título no sé gente pero va a ser un golpe al bolsillo si lo llega a publicar así como digo al igual que también le tomo de Trigan vamos a ver cuánto va a salir yo creo que va a salir arriba de 10 mil pesos el tomo A5 de Trigan pero bueno básicamente es eso me gustaría saber digamos si en algún momento Ibrea lo va a publicar y bueno jugar con eso y ver si en algún momento lo podemos tener aquí en Argentina esas obras que todavía no ha publicado bueno se publicaron pero quedaron varadas digamos debido a lo que pasó con la ARP bueno gente yo cerrando un poco este video que bueno espero que les haya gustado digamos no fue mucho pero bueno quería comentarte un poco de lo de Trigan y también bueno mostrarte un poco lo de Doro Hedoro que si bien no fueron muchas las compras como bueno fue un año bastante complicado digamos en lo que refiere Manga yo te doy las gracias a vos por acompañarme este 2023 año que fue bastante complicado tuvimos aumentos mes a mes como ustedes pudieron ver en los aumentos de los Manga de las distintas editoriales que hice video fue muy abuso y lamentablemente nos pegó durísimo al bolsillo esperemos que este año 2024 venga digamos con una buena economía que podamos estar mejor que podamos que todo se regularice y podamos digamos volver a darnos el gusto de comprar tantos títulos mangas como queramos un viernes que salen todos a Liyuki también esperemos nuevas ediciones nuevos títulos y también porque no nuevas editoriales que traigan manga digamos desde desde Japón desde ya gente les doy les digo ya muchísimas muchísimas gracias por acompañarme este año espero que estén conmigo en el año 2024 vamos a estar acá gente todos los martes los viernes y los domingos hablando de manga mostrándote las novedades manga y también los videos de todos los martes van a estar siempre gente así que bueno agradecidamente te digo que te suscribas al canal que activen la campana y así no te vas a perder ninguna de las próximas novedades manga te deseo que pases un muy muy buen feliz año que disfrutes en familia ya sea con tus mascotas con tu novia con tu pareja con tus hijos con toda la familia que pases unas muy buenas fiestas te lo digo de todo corazón así que bueno les ha hablado Marcelo y nos vemos el año que viene chao